Muchas gracias, señor Lizcano, por su intervención en general y por el grado de precisión de las objeciones que ha planteado la ley, a pesar de que es verdad que algunas de ellas no nos haya dado tiempo a seguirlas en su totalidad. Pero sobre todo le agradezco especialmente la apelación que ha hecho a los partidos políticos a que nos tomemos en serio el hartazgo de la ciudadanía y sobre todo porque creo que durante los últimos años se ha demostrado la incapacidad de los partidos políticos de autorregularse y por eso se llega a la evidencia de la necesidad de que esa regulación sea obligatoria por ley. Pero como da la casualidad de que esa regulación tiene que partir de los propios partidos políticos representados en esta Cámara, es muy fácil que si quedan excluidos de esta ley los ciudadanos interpreten que nuevamente los partidos se buscan el resquicio para mantener un privilegio respecto a su estatus y en comparación con el resto de las administraciones públicas. De todas maneras, también creo que es importante, por ser justos, cuando se habla de los partidos políticos y se generaliza, yo me veo obligada a decirlo, algunas de las medidas que usted ha propuesto, mi partido Unión, Progreso y Democracia ya las lleva a cabo. Por ejemplo, el hacer públicas las cuentas en nuestra página web es algo que hacemos y creo que también es justo señalarlo, primero para evitar la generalización que es tan dañina para la política y al final para la democracia. Y, en segundo lugar, porque es la demostración de que se puede hacer, es decir, cuando se plantea que el Instituto Nacional de la Seguridad Social no es igual que un partido político, pues no es igual que un partido político, pero por eso no impide que las cuentas se hagan públicas. Se puede hacer, nosotros lo hacemos y creo que es justo señalarlo. Y me parece, además, muy fructífera esta recomendación suya porque procede de usted como ciudadano y revela una conciencia de ciudadanía admirable y procede de usted como representante de la sociedad civil y yo diría de la sociedad civil de la mejor calidad posible. A mí me parece que esa coalición pro acceso que se ha formado de distintas organizaciones interesadas en la transparencia es tan transversal, coinciden organizaciones de tan distinto tipo que revela la necesidad que tenemos de esta ley de transparencia y de que esta ley sea buena, ya que hemos llegado tarde, pues al menos que en lo posible acumulemos todo el conocimiento que ya circula por el mundo respecto a este asunto y toda la experiencia. Le voy a formular algunas preguntas, inevitablemente algunas de ellas son recurrentes porque es usted el último interviniente de esta mañana. Yo creo, se lo he preguntado al señor Garrigues y, bueno, entre las muchas cuestiones que tenía, pues no me ha contestado. Me interesaría mucho su opinión, aparte de las deficiencias concretas que ha señalado, que yo coincido prácticamente al 100%, si realmente usted percibe que hay un cambio de paradigma en el sentido de que la Administración manifieste a través de esta ley la conciencia de que la información es un patrimonio de la ciudadanía que la Administración meramente gestiona, distribuye y administra, pero que no es propiedad de la Administración y a regañadientes va, bueno, pues haciendo concesiones sobre algo que considera patrimonio propio y no patrimonio de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que ese sería el cambio de paradigma real y yo no lo percibo, nosotros no lo percibimos en esta ley, pero me interesa mucho saber su opinión. Bueno, ha hablado de algo que también ya lo he señalado esta mañana y me parece muy relevante que lo diga usted, son las pocas garantías que hay para el propio cumplimiento de la ley, porque efectivamente uno de los problemas a la hora de abordar la transparencia y la lucha contra la corrupción es que da la sensación y los ciudadanos desde luego están teniendo esa sensación que hay ciertas personas vinculadas a ciertas élites y particularmente élites políticas que quedan al margen de la aplicación de la ley y esto es tremendo porque eso significa que el Estado de Derecho no existe, el Estado de Derecho, el imperio de la ley es imperio porque está por encima de todo el mundo y porque se le aplica a todo el mundo, ¿no? Entonces, el hecho de que haya pocas garantías para el cumplimiento de la ley, las deficiencias que también ha señalado el Consejo de Estado en cuanto al régimen de sanciones e infracciones, me gustaría que si pudiera detallar cómo se podría mejorar en este aspecto en concreto para que no hagamos otra ley más que no se va a cumplir, que es otro de los grandes problemas de la legislación en España, que no es tanto si las leyes están mejor o peor hechas, sino el que no se cumplen o no se cumplen lo suficiente. También me gustaría que se pronunciara sobre los riesgos que entraña a su juicio el hecho de que el derecho de acceso no esté vinculado a un derecho fundamental. Ya usted lo ha señalado, pero, en fin, si podría abundar un poco más en esta materia. La solución que se les ocurre a ustedes respecto a la agencia que debe garantizar la aplicación y el cumplimiento de la ley, porque usted ha señalado que tal y como se concibe en el proyecto de ley no es una agencia independiente. Nosotros, desde luego, planteamos esa misma objeción. ¿Cuál sería la alternativa? Porque también se ha hablado de la posibilidad de que lo haga la propia Agencia de Protección de Datos, que, en fin, también tiene unas implicaciones que, a nuestro juicio, serían negativas. ¿Qué propuesta hace usted o qué se les ocurre? ¿Cómo sería esa agencia ideal que debería supervisar la aplicación y el cumplimiento de la ley? Y, por último, me interesa especialmente, dado que usted pertenece a una ONG que es internacional, y dado, ya lo he dicho, pero, en fin, insisto, porque me parece muy importante toda la experiencia acumulada que tienen otros países sobre este asunto, qué podemos aprender de esas experiencias y qué podemos incorporar a nuestra ley ya, antes de que sepamos que dentro de seis meses o de un año, como se ha comentado en algún momento de la comisión, dentro de seis meses se va a ver que restringir la información relativa al medio ambiente es absurdo. Bueno, pues, antes de que lo veamos dentro de seis meses, a lo mejor en otros países ya se ha visto y lo podemos hacer mientras hacemos este trámite, ¿no? Y eso que llevaríamos avanzado. Y, de alguna manera, pues, podríamos sacar algo positivo de ese retraso tan lamentable de nuestro país a la hora de tener una legislación sobre este asunto. Preguntaba si había un cambio de paradigma en la Administración, si se estaba cambiando el modelo de la Administración de los funcionarios, etcétera. Radicalmente no, yo creo que no. Yo creo que de momento no. Ahora con esta ley a lo mejor sí, pero de momento son muy reacios a cambiar la cultura, a dar normas, etcétera. Tienen muchos, siguen teniendo muchos miedos de sus superiores. Les es más cómodo, en definitiva, no estar proporcionando la información, no saben si pueden darla, si no, se creen, nada más tienen una visión un poco patrimonial de la información. Y pongo como ejemplo, nosotros ahora en el ITA, en el Índice de Transpacción de los Entendimientos, pues, una persona muy relevante de un ayuntamiento decía que ¿para qué pedíamos tanta información? Que los ciudadanos no piden más que cuatro cosas, textualmente. Entonces, claro, pues, dices, bueno, pues, si los ciudadanos no piden más cuatro cosas, sería importante que las ochenta, o sea, ochenta cosas que nosotros pedimos sea importante, porque sí que hay ciudadanos que a lo mejor piden las otras setenta y seis o que pueden disponer en algún momento. Entonces, yo creo que hay una cultura todavía que es, que no es de, digamos, es un poco de opacidad, de comodidad y de negligencia, yo diría, en muchos casos. Luego, pues, el hecho de contestar o no, en fin, yo establecería el régimen de infracciones y sanciones, pues, un sistema que, como he dicho antes, es que, bueno, se estableciera un sistema de percimiento, multa, pues, por no contestar sencillamente. En cuanto al capítulo dos, derecho a acceso no fundamental, pues, efectivamente, sería bueno. No he estado aquí, no he tenido la suerte ni la oportunidad, porque estaba en el otro sitio, en el ITA, pero no había oído al señor presidente de la Agencia de Protección de Datos. Bueno, si fuera un derecho fundamental, iría por la ley orgánica. Claro, también tiene más trabas, más problemas, quizá de dificultades, quizá más retrasos, pero siempre hubiera sido bueno que fuera ley orgánica para contraponer el derecho a la información con el derecho a la negación, digamos, que es la protección de datos. Entonces, para equilibrar un poco. Pero también es verdad que la sanidad y la educación no están contemplados por ley orgánica y son derechos fundamentales y que se aplican y todo el mundo estamos convencidos. Pero bueno, en principio, en principio hubiera sido ya, no sé, a estas alturas, porque yo creo que, claro, ahora echaré para atrás este procedimiento. Cuanto más vale que salga la ley, sinceramente, que no estar con pretextos de darle vueltas que sea orgánica, que no, hubiera sido lo ideal, de todas maneras. Agencia no independiente. Bueno, la fórmula que nosotros vamos, no tenemos una fórmula mágica, efectivamente, pero no nos parece, para empezar, que sea lo mejor, que sea un organismo dependiente del propio gobierno, el que va a sancionar o el que va a controlar al propio gobierno. Entonces, bueno, pues hay una vía que se postula por alguna parte de la doctrina, alguna parte de la sociedad civil, que es la Agencia de Protección de Datos, yo tampoco lo veo mucho, porque, claro, ahí están un poco los dos contrapuntos de dar la información o de negarla. Entonces, tienes cierto riesgo de que la persona le pueda más, a lo mejor, la prudencia por la tal que lo otro. Entonces, si es la misma persona, vamos, el mismo organismo, yo diría que no, se tendría que crear una agencia independiente, lógicamente. Lo que pasa es que también se dice, efectivamente, que no hay presupuestos, no hay dinero, pues al menos utilizar temporalmente o establemente, pues alguna de las que está dependiendo, o sea, por ejemplo, se habla también, lo hemos comentado alguna vez, pues crear una oficina dentro del Defensor del Pueblo, es decir, bueno, pues una parte del Defensor del Pueblo, una especie de oficina dentro, que fuera la agencia esta que organizase, dentro de un organismo existente, que no hay que gastar tanto dinero, etcétera. No sé la viabilidad, ni financiera, ni jurídica, pero podría ser una pauta o una posibilidad, mejor en todo caso, que lo que hay, que es una dependencia orgánica de un, aunque luego, por supuesto, las personas, los funcionarios, no hay que dudar de ellos, de que sean honrados, etcétera, pero siempre, siempre es mejor que esté clara las cosas, digamos, institucionalmente y orgánicamente. Y luego, experiencias positivas de otros países, así, bueno, ¿cómo se puede aprender mejor de otros países? Pues si nos ponemos de Francia hacia arriba, aquí en Europa podemos aprender mucho de muchas cosas, los gobiernos nórdicos, por ejemplo, tienen los estrictos códigos de conducta, hay muchos países que tienen ley de protección de los denunciantes, hay muchos países que tienen otro sistema electoral, no de listas cerradas, entonces, claro, habría que ver en función de qué caso, de qué cosa, digamos, de qué área se podría mejorar, pero tenemos, desde la gracia, vamos, la realidad es que tenemos muchos, muchos vecinos, no muy lejanos aquí en Europa, que los podríamos utilizar, digamos, como referentes, en varias cosas.